Quien tiene muchísimos años estudiando el tema de la discriminación y puede ser una voz luminosa, una presencia luminosa en estos días, es la maestra Alexandra Haas. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros. Hola, Luisa. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. No, al contrario, pues ya escuchábamos a algunas de las personas que han sido víctimas de esta discriminación, un poco por nuestra ignorancia, por nuestro miedo que está paralizando a la sociedad mexicana. ¿Qué recomendación para empezar? Sí, bueno, yo creo que es muy pertinente platicar de esto, de cómo el estigma vinculado con un padecimiento físico, pues se empieza a construir muy pronto, ¿no? Pero creo que hay otras personas que pueden tener experiencia en esto de muchos años atrás. El VIH me parece el ejemplo paradigmático de cómo una serie de prejuicios, estereotipos y estigmas en torno al VIH hacen que hoy día, que es una condición absolutamente tratable, con muchísimas salvaguardas, que no es, por supuesto, contagiosa como lo puede ser este virus. De todas maneras, trae aparejada una serie de prejuicios, estereotipos y estigmas que sí limitan a las personas en el acceso a la educación o también en el acceso al trabajo, ¿no? Y la verdad es que revela lo peor de nosotros cuando, en lugar de basarnos en información científica, utilizamos pedazos de información para discriminar a las demás personas. Yo creo que lo primero es comprender que la discriminación parte de una base de ignorancia, la ignorancia de que una, como si una persona pudiera considerarse culpable de ser portadora de este virus. En realidad, como ya se ha dicho, por las autoridades sanitarias, por ti, por las personas que intervinieron antes que yo, es una enfermedad enormemente contagiosa. Muchas y muchos de nosotros la vamos a tener ahora o más adelante, y la idea ahorita es justo lo contrario. Lo importante es ser solidarias y solidarios, porque, por un lado, no nada más está el tema de la posible estigmatización de las personas portadoras, que es el reportaje que hicieron desde Guanajuato, y me parece que hay que estar muy vigilantes sobre el tema. La verdad, te agradezco que lo pongas sobre la mesa, sino también por el hecho de que el COVID no va a discriminar entre quienes ataca y a quienes no. Cualquier persona, independientemente de su estatus socioeconómico, de su género, de si tiene o no una discapacidad o de su pertenencia étnica, puede ser portadora y puede ser, digamos, una persona víctima de transmisión de COVID sin que haya media culpa de nadie. Pero el impacto sobre la vida de esas personas, de esas familias, de esas regiones del país va a ser muy distinto. Dependiendo de la situación económica, por ejemplo, de la que partes, si tú eres una persona trabajadora informal, que trabajas al día, que ganas poco y, por lo tanto, no tienes capacidad de ahorro, este tipo de circunstancias te van a poner en una situación de enorme precariedad. Así que justo yo diría, Luisa, es lo contrario. Lo que tenemos que hacer en este momento es encontrar las maneras en las que podemos ser solidarias y solidarios con las personas que menos tienen, que más van a sufrir y que más necesitan de nuestro apoyo como sociedad. Porque la verdad, esto, Luisa, es como el Titanic. Aquí uno puede estar en la suite o en la tercera clase, el barco se va a hundir si no tomamos medidas de solidaridad, de higiene, de aislamiento, pero también de conciencia de que no podemos estar poniendo por delante nuestros prejuicios y nuestros estereotipos. Maestra, esto último que dices me parece fantástico. Tienes toda la razón. La única forma de alcanzar la salud comunitaria de ricos, de pobres, de cualquier persona que quiera entrar en grupos es cuidarnos entre nosotras y entre nosotros. ¿Qué habría que revisar de forma personal? El tema del lenguaje, por ejemplo, yo noto que tú, a diferencia de muchas otras personas con las que hablo, dice nosotras y nosotros, ¿no? Ha sido un tema muy criticado desde la administración pública. Hay muchas cositas que pasan desapercibidas en nuestro día a día y que en este momento son especialmente importantes. Las personas que viven con alguna enfermedad, con alguna discapacidad. Hay muchos grupos con los que tenemos más bien una deuda como sociedad y este es el momento de revisar. Así es. Yo, a ver, lo primero que yo diría, he escuchado, por ejemplo, o visto en algunas conversaciones en redes que dicen, bueno, pues la gente que vive al día, ¿por qué no ahorró? ¿No? Lo que hay que entender es que las personas están en una situación estructural de discriminación en donde no media el mérito personal. Muchas veces las personas más pobres son las que más trabajan, las que más tiempo pasan en el transporte, las que más vidas más difíciles tienen y que, por supuesto, quisieran tener vidas más cómodas, pero simplemente la estructura social y económica de este país no te permite el ascenso social. Entonces, eso, para empezar, hay que dejar de ponerle la carga a las personas sin recursos, sean quienes sean de esa carga, porque realmente no tienen nada que ver con el mérito personal. En segundo lugar, creo que hay que revisar a quienes tenemos cerca. El caso de las trabajadoras del hogar es un caso paradigmático. Me están llegando información de las organizaciones de que muchas personas están siendo despedidas o enviadas a su casa sin sueldo, y aunque yo entiendo que hay muchas familias que pueden también tener mucha carga económica, al mismo tiempo hay que revisar realmente si uno no puede seguir pagando un sueldo a una trabajadora del hogar que probablemente ella y su familia viven de ese ingreso, ¿no? Entonces, todas y todos podemos tener dos actitudes, podemos tener la actitud de yo me quedo con todo lo que más puedo, porque en este momento yo preveo preveo que voy a tener una carencia, o podemos tener una actitud solidaria y decir, ¿cómo comparto lo que tengo con otras personas, no? Yo creo que el tema del trabajo del hogar es central. El otro tema que es muy preocupante es el tema de las personas que trabajan vendiendo cosas en la calle, las que venden tacos, que venden fruta, que están en la calle y que hacen comercio, digamos, en la calle, y que son personas que también en este momento se están viendo realmente muy afectadas. Entonces, ahí necesitamos encontrar como vecinas y vecinos de las colonias maneras en las que podemos apoyar a estas personas y a las personas que producen localmente, ¿no? Entonces, hay una serie de productores, la gente de la central de abastos o productores de la zona, digamos, ahora yo estoy en la Ciudad de México, pero en otros lugares del país, buscar a quienes tenemos cerca y cómo les podemos ayudar, todas y todos podemos hacer algo por alguien más, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Pues, maestra Haas, yo me quedo con esto último que dices, parte de la cura es que nos cuidemos entre todas y todos. Si nos permites, ojalá podamos mantener la comunicación y el monitoreo de cómo estamos viviendo esta pandemia y específicamente cómo estamos actuando en materia de discriminación para seguir ayudando a nuestra audiencia a ser conciencia y sobre todo comunidad. Claro que sí, Luisa, aquí ando el día que quieras. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Gracias.